La Vida de la Vida La Vida de la Vida de la Vida La Vida de la Vida de la Vida de la Vida La Vida de la Vida La Vida de 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 la Vida Póngase de tu regreso, por ti amor yo te quiero Por ti amor yo me muero, te espero amada mía Póngase de tu regreso Por ti amor yo te quiero, por ti amor yo me muero Te espero amada mía, póngase de tu regreso Por ti amor yo te quiero, por ti amor yo me muero Pero amada mía, póngase de tu regreso Por ti amor yo te quiero, por ti amor yo te quiero, por ti amor yo te quiero Yo ya me voy para mí, pero que ella me espera Una mujercita que yo mantenga y se llamo Feria Por ti amor yo te quiero, por ti amor yo te quiero, por ti amor yo te quiero No me abandoné, no te suplicó que nunca, nunca tú me tensiones Por el cariño, por el amor no me abandoné Que linda eres, que linda es, que linda bella Que linda tienes toda su caña, en tu cuerpo pelea Que linda eres, que linda bella Que linda tienes toda su caña, en tu cuerpo pelea Que linda eres, que linda bella Que linda tienes toda su caña, en tu cuerpo pelea Que linda eres, que linda bella Que linda tienes toda su caña, en tu cuerpo pelea Bueno, lo vamos a seguir con más sabor Al ritmo de canchona, con hora juvenil desde Perquín ¡Sí, señor! Vamos con esto que cena, de la siguiente manera ¡Sí, señor! Yo le doy mi amor, ayer por la mañanita Era algo muy especial, que contenta esta vanita Yo le devolví una marca, que encendida la colgué Y me dije tú jugando, a eso te la compré Súbete a la mañanita, porque te voy a meter Súbete a la mañanita, porque te voy a meter Súbete a la mañanita, porque te voy a meter Súbete a la mañanita, porque te voy a meter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!